Saludos desde InfoCuba. Bienvenidos a una nueva edición de Noticias. El régimen cubano busca rectificar el ordenamiento. Tras un año de tarea de ordenamiento, el régimen de Cuba busca rectificar y adoptar nuevas decisiones porque su objetivo no se ha logrado, afirma el primer ministro Manuel Marrero. Continúa despliegue policial en Camagüey por juicios contra manifestantes. El régimen ordenó desplegar policías en los alrededores de los tribunales de Camagüey, mientras se desarrollan oficios contra los presos políticos de la localidad. No esperen carne de cerdo. No existe funcionario castrista sobre fin de año. Un funcionario del régimen cubano en la provincia de Cienfuegos infrió las ilusiones del pueblo de comer el tradicional cerdo durante las celebraciones de diciembre, al confirmar que no se venderá el alimento porque el Estado no tiene capacidad de satisfacer la demanda. Ulises Tuirak se burla de rectificación de tarea de ordenamiento. Mientras los gobernantes de Cuba transan planes y rectificaciones, el marabú no retrocede ni las vacas paren ni el café crece, ni el despegue viene ni el dólar se va, dijo Tuirak. Si debes una multa no puedes comprar en tiendas MLC. Las autoridades detectan a quienes deben multas en las tiendas MLC quienes pueden ser arrestados y están obligados a pagar en menos de 72 horas. Este método se utilizaba desde hace dos años para detectar a los revendedores que compran en las tiendas en moneda libremente convertible para vender luego a mayor precio en el mercado negro. Ahora sirve también para identificar a quienes tengan multas sin pagar. ¿Dónde está el bloqueo? Aumentan exportaciones de productos agrícolas desde Estados Unidos a Cuba. El castrismo por décadas ha usado el embargo bloqueo de Estados Unidos como su discurso para excusarse por el desastre que impera en Cuba. En tal sentido, el total de ventas de Estados Unidos a Cuba en los primeros 10 meses del 2021 ascendió a 226 millones, 712 mil 431 dólares, casi 100 millones más que las compras efectuadas en el mismo periodo del 2020. La guagua, el lugar favorito de los ladrones de móviles en Cuba. Son muchos los afectados renuentes a presentar una denuncia ante la policía e incluso reportar a Texas. No basta con esperar por horas en la parada, hacer el viaje apretados como en una lata de sardinas, sino que los pasajeros de los omnibus de La Habana también deben cuidarse al máximo sus carteras, bolsillos y especialmente sus móviles, que se han convertido en uno de los objetos más sustraídos en el transporte público. Cuando la llamada telefónica apenas llegaba a sus tres minutos, al parecer oficiales de la prisión le interrumpieron y lo último que expresó Ferrer fue abajo Raúl y abajo Canel. Durante la visita que recibió el pasado 3 de diciembre, Ferrer denunció que podría morir antes del próximo encuentro, pues su salud está deteriorada y es víctima de torturas en la prisión Mar Verde de Santiago de Cuba. Nos despedimos de una nueva edición de Noticias.